Buenos días a todos. Hoy seguimos con nuestra historia de los orígenes de la Revolución Cubana de 1959 y con un periodo muy agitado que se extiende de 1944 a 1952. Un periodo realmente increíble en el que se organizó la mayor reunión mundial de la mafia de la historia, en el que uno de los diamantes más grandes del mundo fue robado antes de encontrarse milagrosamente en la mesa del presidente de la república y en el que un año de presupuesto nacional cubano desapareció de las cuentas públicas. En los episodios anteriores vimos que la independencia cubana de 1895-1898 fue frustrada por la intervención estadounidense y que el modelo de americanización de la sociedad llevado a cabo por las primeras élites de la independencia desembocó en una catástrofe económica llamada la crisis de las vacas flacas. En este video veremos la tercera frustración de las aspiraciones de los grupos identitarios cubanos, que es la del autenticismo. En 1940, Fulgencio Batista, en plena guerra mundial, gobernó el país con el apoyo de varias tendencias políticas de izquierda y del centro. A pesar de su gobierno relativamente consensual durante la guerra, el candidato de Fulgencio Batista, Carlos Saladriga Sayas, fue derrotado en las elecciones. Y el 1 de junio de 1944, Grau San Martín fue electo presidente de la república cubana con el 55% de los votos. En 1944, el programa del Partido Revolucionario Cubano, llamado también Auténtico, prometía seguir la obra iniciada en 1933. El partido aseguraba que llevaría a cabo una reforma agraria, aumentaría la construcción de alojamientos, eliminaría la corrupción, instituiría la honestidad administrativa, y que los fondos atribuidos a la educación y a la salud serían elevados gracias a una reforma tributaria. Grau decía que quería que los cubanos fuesen inspirados por un mismo espíritu de servicio colectivo. La revolución confiscada de 1933 iba a poder tener lugar y permitir el desarrollo del país. Parte de la burguesía nacional apoyaba este proceso porque un cambio de dirección política solo podía significar una reducción del poder de las élites azucareras exportadoras que impedían el desarrollo de los demás sectores industriales según los discursos de sus representantes en aquella época. En su discurso de toma de posesión, Grau San Martín anunció la redacción de un nuevo código social, una gran reforma tributaria, la creación de un tribunal de cuentas, un nuevo sistema educativo, la rehabilitación de los hospitales, un gran plan de colonización y reparto de tierras para los campesinos, un vasto plan de obras públicas, y un manejo riguroso de los fondos públicos con una reducción drástica de la corrupción. Las metas eran exigentes. Sin embargo, al principio parecía que se había establecido cierta honestidad administrativa. Durante los seis primeros meses del gobierno auténtico, todos los indicadores mostraron una reducción en el gasto público y un aumento en la recaudación de impuestos sin siquiera aprobar nuevas leyes. El ministro de Hacienda, Superviel, realizó una eficaz labor de saneamiento de las cuentas públicas. Entre octubre y diciembre de 1944, el presupuesto pasó de un déficit de 3.5 millones de pesos a un superávit de 6 millones, debido en particular al recorte de gastos y al fin de las botellas concedidas a los bachistanos. Para los que no lo saben, las botellas eran empleos ficticios que se daban a los partidarios del hombre político electo a cambio de su voto. Por otro lado, la Lotería Nacional, sujeta a numerosos fraudes bajo los regímenes anteriores, recaudó más dinero durante los siete primeros meses del gobierno auténtico que desde 1909 hasta octubre de 1944. Finalmente, la policía en seis meses incrementó en más de un 400% las entradas de impuestos vinculados a las multas y otras verbalizaciones. Pero este efecto no duró mucho tiempo. Los gobernantes juzgaron que era apropiado primero purgar la administración de todo el personal favorable a Batista. En cinco meses, más de 6.600 funcionarios públicos fueron despedidos, lo que generó insuficiencia y desorganización en los servicios públicos. El ejército, la justicia y la policía se vieron particularmente afectados por esta depuración. En menos de un año, solo quedaban tres capitanes de los 40 titulares en 1944, nueve tenientes de los 98 titulares en 1944. Este personal fue reemplazado por hombres considerados leales al poder. La oferta de nuevos puestos les dio al PRC la columna vertebral burocrática que le faltaba para llevar a cabo las reformas que había propuesto. Para llevar a cabo sus reformas, Grau San Martín beneficiaba de un contexto económico aún más favorable que el de Batista, dado que, a diferencia de la crisis de las vacas flacas ocurrida justo después de la Primera Guerra Mundial, la demanda mundial de azúcar aumentó después de la guerra, provocando un alza de los precios hasta 1947. A pesar de este contexto, Grau San Martín no implementó las reformas propuestas durante su campaña electoral. Optó por mantener un discurso muy revolucionario realizando reformas más moderadas o desorganizadas. Para preservar su base electoral, recurrió al clientelismo o prácticas clientelistas. Así, el presidente nombró a miembros de su familia para puestos de poder. José San Martín, su primo, fue nombrado ministro de Fomento. Francisco Grau Alsina fue nombrado secretario de Estado de la Agricultura. Ramón Grau Alsina fue nombrado secretario de la Presidencia. Y Leopoldina Grau Alsina, una mujer de mucha influencia, fue nombrada consejera de la Presidencia. Para lograr una red de clientela política, despojo al Estado de parte de su presupuesto y los fondos continuaron siendo manejados ilegalmente por el Ejecutivo con poco control legislativo o judicial. En el transcurso de tres años, de 1944 a 1947, Grau Alsina Martín usó anticonstitucionalmente entre 250 millones y 282 millones de pesos. A modo de comparación, Fulgencio Batista, en su mandato de 1940 a 1944, es decir, durante los cuatro años de su primer mandato, había utilizado este proceso ilícito solo por la suma de 59 millones de pesos. Los montos manejados por el gobierno llamaron la atención del juez Federico Justiziani que quiso perseguir el gobierno por actos de corrupción, enriquecimiento personal por un monto de 174 millones. Un caso que nunca fue juzgado dado que el dossier del juez fue robado en condiciones misteriosas. Parte de los parlamentarios del PRC, encabezados por Eduardo Chivas, decepcionados por esa desorganización administrativa, se separaron formalmente de él el 15 de mayo de 1947, los que renunciaron al Partido Revolucionario Auténtico fundaron el Partido del Pueblo de Cuba, PPC, o Partido Ortodoxo. Lejos de ser una cuestión secundaria, la cuestión de la honestidad administrativa fue fundamental en el discurso del Partido Ortodoxo. La corrupción durante los gobiernos auténticos de Grauza Martín y de Carlos Prioso Carras alcanzaba grandes proporciones. Fue durante estos gobiernos que la reunión más grande jamás organizada por la mafia se llevó a cabo en el Hotel Nacional de La Habana en diciembre de 1946. El hotel fue reservado por Meyer Lansky. Los principales jefes mafiosos de Estados Unidos se reunieron disfrutando de un banquete lujoso. Entre los invitados estaban Albert Anastasia, Frank Costello, Vito Genovese, Joe Adonis, Frank Sinatra y este último ofreció un concierto especial para los socios presentes. Los mafiosos pudieron comer de los majares más exquisitos y caros de la época mientras que el gobierno de Grau trató resistir a las presiones de Estados Unidos para evitar de expulsar a Luqui Luciano de la isla. Las leyes prometidas fueron mal aplicadas provocando la desilusión de buena parte de la base electoral de los auténticos. Una encuesta de Bohemia de noviembre de 1947 mostró la dimensión de esta desilusión. Revelaba que el 54% de los afiliados del Partido Auténtico se afiliaron porque convenía a sus intereses personales o porque querían ayudar a un amigo. Sólo el 11% de ellos seguían creyendo en el programa o en los principios del partido. Para mantener su imagen de partido revolucionario y satisfacer su base electoral el gobierno favoreció grupos políticos revolucionarios mafiosos locales los llamados grupos de acción. Se atribuyeron botellas es decir empleos ficticios a cada uno de estos grupos principalmente a través del Ministerio de Educación. Esta práctica llegó a tener tanto éxito que ocurrieron huelgas de grupos de acción en el Ministerio de Educación protestando por no haber tenido suficientes botellas. Estos grupos frustrados de una revolución que no tenía lugar se combatieron entre sí llegando a acontecimientos dignos de películas estadounidenses de vaqueros como el tiroteo con ametralladoras al Senado cubano en abril de 1947 o la batalla y masacre de la Orfila en septiembre del mismo año que opuso dos estaciones de policía dirigidas por miembros de grupos de acción Antonio Morín Dópico Emiliotro y Mario Salabría. Durante varias horas la Unión Insurreccional Revolucionaria se opuso al grupo de Orlando Lemus en las calles de la Habana el ejército debiendo intervenir para detenerlos cuando los miembros de la UIR salieron de la casa para rendirse el grupo del Colorado los avalearon matando de paso personas desarmadas incluyendo una mujer embarazada los grupos de acción fueron también utilizados para controlar el principal sindicato del país la CTC e intimidar opositores políticos los atentados y asesinatos políticos se multiplicaron durante el mandato de Grau San Martín y de Carlos Prioso Carras para mantener su imagen revolucionaria sin organizar las reformas correspondientes el gobierno auténtico trató de encontrar un enemigo exterior en la persona de Rafael Leonidas Trujillo presidente de República Dominicana es el ministro de Educación José Manuel Alemán que fue encargado de apoyar el proyecto de la expedición de Cayo Confites que por sí sola merecería un video pero como símbolo de este periodo les menciono que cuando se canceló la expedición los militares encontraron en la finca del ministro un arsenal tan grande que fue necesario movilizar 13 camiones para incautarlas este mismo ministro que en el transcurso de tres años pasó de tener un patrimonio de clase media urbana cubana en 1944 a uno de los mayores propietarios inmobiliarios de la ciudad de Miami en Estados Unidos de la ciudad